Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel. Estamos en PES 2014, en el modo de Liga Master Online y vamos a jugar un partido online aquí en live, en directo. Vamos a ver qué tal sale. Nos enfrentamos al Manchester, aquí con nuestro San Lorenzo guapo. Vamos a ver qué tal se da. He intentado grabar estos días, bueno, concretamente ayer y hoy me he puesto y bueno, pues... parece que los servidores de Konami no estaban muy por la labor, así que bueno, y de momento. Ahora sí podemos, si es que carga aquí el amigo y vamos, vamos a por ello. Un rival que espero que sea duro. Tiene buenos jugadores, yo también los tengo. Menuda faltón, espero que no me saque amarilla ya de primeras porque vamos, me condiciona bastante. Tengo alguna baja que otra. Tobi que no está en defensa me fastidia bastante, la verdad. Porque es uno de mis fijos. Bueno, ese balón... Bueno, 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 bueno. Pues lo ha tenido que sacar por encima, yo creo que lo ha hecho apuesta el contrario a sabiendas de lo que iba a hacer el portero. Un poco bug, podríamos decir del juego, aunque no os lo puedo asegurar porque yo no lo he hecho nunca, pero me ha sonado a ello. Bueno, ahí está Parker, perfecto. Bueno, 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 vamos a ver si nos asentamos. No, no, no ha pasado. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a ver si nos asentamos un poco. No ha pasado prácticamente tiempo, pero bueno. De momento no he olido la pelota. Y vamos a ver qué pasa. Sí que es verdad que arriba los tengo bastante bien, ¿eh? Porque están o rojos o amarillos. Uf, como corta aquí. Vale. Vamos de lasca. Uf, qué pena, Luis Leal intentaba el pase. Bueno, eso es. Perfecto. Vale. Bueno, 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 bueno. Hay nervios, ¿eh? ¿Nervios? Vamos. Eso es. Buen balón de lasca, taconcito. Y metemos el pase. Qué pena, qué gran jugada, ¿eh? Qué gran jugada era. Vamos, José Pedro. Este, por ejemplo, José Pedro está abajo. Pero bueno, me rinde, así que... Venga. Uf, tengo también a Hassan Ibrahim puesto, que es un jugador que ya sabéis que he utilizado mucho al principio. Pero que, bueno, que quizá ahora... Tengo que pegar. Quizá ahora se quede un pelín corto, ¿no? Entonces, bueno, he tenido que ponerlo. Buen pase. Uf, ya era fuera de juego. Bien, Parker. Vamos, chaval. Perfecto. Vamos a ver si sacamos algo. Uf, mucho barullo, ¿eh? Mucho barullo. Vamos, talca, Fred. Muy buena. ¡Oh, qué bien! ¡Uh! Vamos, José Pedro. Vamos, tío. Sí, señor. Sí, señor. He tenido un poquito de suerte. No, fuera de juego. ¡Oh, qué putada! Bueno, más de uno se estará riendo ahora en casa de mí, ¿eh? Vamos. Ya cantando el gol, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque la verdad, sí que es verdad que he tenido un pelín de suerte en la jugada. Al final acabo teniendo mala suerte porque me señala fuera de juego, ¿no? Pero bueno. Bueno, primera clara. Que no hemos podido convertir en gol. O sea, sí hemos podido convertir en gol, pero... No ha contado. Vamos, Makov Sayar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo me la ha robado! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Perfecto! Ya no sé ni quién ha sido. ¡Uf! Yo estaba preparando el pase. Bueno, otro rebotito que se lleva aquí el amigo. ¡Uf! ¡Qué rápido es! ¡Perfecto, Santa Croche! Vamos, Velasca. ¡Preparamos el pase para Luis Leal! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Luis! ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Cómo la ha cortado! Ya lo está esperando con... Con Johansson. Vamos, Makov Sayar. Eso es. Bien, José Pedro. Me la ha leído. Me la ha leído. ¡Uf! Saca otra vez. Vamos. Buen corte. Vamos, vamos. Presión. Me está gustando cómo estoy jugando. La verdad que sí. Sobre todo en... En ataque. Mierda, aquí me equivoco. Bueno, la salvo, la salvo. Vamos, Velasca. ¡Rompela! ¡Buah! ¡Qué parada! ¡Gran parada! Bueno, estoy presionando mucho. Bueno, está siendo yo creo que un partido bastante entretenido. Vamos a ver. ¡Uf! Un poquito pasadita. Vamos, Johansson. ¡Buah! Aquí viene un poco el peligro. Bueno, yo creo que... Que se ha equivocado. Yo hubiese esperado más para intentar un pase, ¿no? Y aquí me equivoco yo. ¡Perfecto! Santa Croce. Y vamos a ver si la podemos sacar jugada. ¡Fenomenal! Bueno, bueno. Luis Leal no ha estado ahí fino. Esta vez he sido un poco el jugador, ¿no? No ha dependido mucho de mí. Buen pase. Vamos, vamos. ¡No! ¡Ahí no! ¡Uf! A soltar un taquísimo de la hostia. ¿Cómo ha podido dar el pase ahí? Esta vez no he sido yo, chicos. Vale, vamos, Luis. Eso es. Gran jugada, gran jugada. Vamos al remate, chicos. Vamos. Vamos, Johansson. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uf! Nada, nada. No hay manera. No hay manera de momento de perforar la portería. Lo hemos hecho en una ocasión, pero fuera de juego. 0-0. Yo creo que está el partido bonito, ¿eh? Creo que estoy jugando bastante bien. Él no llega prácticamente nada, pero... Eso no asegura nada nunca. Además, tiene buenos jugadores. Como veis, arriba, jugadores rápidos como Víctor Montaño. Que, bueno, ya me la ha robado. Estoy jugando, además, bastante rápido. ¡Uf! No he podido marcharme ahí con Luis Leal. Vamos, pasa Luis. Vamos, Luis. ¡Nada! ¡Wow! Vamos, vamos. Presión que hay córner. No, la sacan, tío. ¡Uf! Nada. No hay manera de llevarme un rechace, ¿eh? No hay manera. Bien, Johansson. Aquí me confundo. Vamos, vamos a sacar rápidamente. ¡Perfecto! Marco Sire en azul, ¿eh? También lo tengo azulito al tío. Y aquí... ¡Uf! Vale, talca Fred. Sacamos. Jugamos. ¡Perfecto! ¡Gran pase! ¡Vamos, Luis! Vamos que... Sí, señor, te la llevas. ¡No! La corta... Bueno, córner. Bueno, bueno, bueno. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ver... El centro antes me salió bastante bien. Vamos a jugar otra vez así. Vamos, Velasca. Llegas. ¡Perfecto! Bueno, bueno. ¡Qué pedrada, tío! ¡Qué... ¿Cómo puedes dar ese pase ahí? Y... Si no me equivoco, acaba de evitar el final de la primera parte. Bueno, 0-0. Yo creo que aún así... Eh... Creo que he jugado bastante bien. Cuatro disparos a puerta. Dos... Entre los tres palos. Eh... 66% de posesión. El tan solo 34. Y vamos allá con la segunda parte si él quiere. Sí. Así que no vamos a tardar nada. Vamos allá. Vamos a ver... ¿Qué tal sale el segundo periodo? Se me suelen dar bien las segundas partes, eh. La verdad. Pero bueno. Uno... Uno nunca sabe. Bueno, bueno. Vamos ahí a buscar a Luis. No, me la ha pillado. Me la ha pillado el tío. Me la ha visto. Yo creo que no era... Mala la idea. Vamos, José Pedro. Vamos a buscar a Luis Leal. Vamos allá. Vamos, Luis. Y... Perfecto. Sí, señor. Vamos a ver si no hay fuera de juego ahora. No hay fuera de juego. Bueno, 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 bueno. Gran gol, eh. Yo creo que me lo merecía. Ahí está el 1-0. Luis Leal. Bueno, recomendación de un suscriptor, eh. Que ya he dicho en más de una ocasión. Y sacamos a la de banda. Así que... Fenomenal. Gran recomendación. Sí que es verdad que... Reconozco que es suplente en mi equipo. Pero... Eh... Cuando no está... Está Vix. Que es en este caso. Pues ahí está Luis Leal para... Pues jugar. Vamos. Uf. No era mala la idea, eh. No era mala la idea. Entraba Galasca muy bien. Vamos a retrasar a... José Pedro. Grandísimo. Gran pase para Parker. Vamos, Parker. La que... La que he fallado, tío. La que acabo de fallar, pero... Mundial. Vamos, Johansson. Uf. No, 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 no. No. Vamos, Talcafred. Vamos, Talcafred. Vamos, alguien. Vamos. Buah. Buah. He tenido suerte, eh. He tenido suerte, aunque he tenido mala suerte cuando me la quita en medio campo, pero he tenido suerte, la verdad. No me quejo, no me quejo de cómo ha terminado la jugada. Uf. Madre mía. Creo que ha sido córner, eh. Me parece. Sí, sí, sí. Córner ha tocado... Creo que el defensa. Defensa o portero. Uf. Ahora... Pasando por apuros. Bueno, perfecto Temur. Y vamos a esperar un poco. Ahí está, que se incorpore alguien. Bueno. Bueno, a veces me pasa esto. Yo, la verdad, que no entiendo por qué. Y me la saca el portero a no sé dónde. Bueno, me la devuelve, menos mal. Bueno, he pasado un momento un poco crítico en el partido. Vamos a ver si me centro otro poco. Que yo creo que lo estaba haciendo bastante bien. He fallado un... Un gol con Parker. Impresionante. La ocasión que he tenido. Buen robo. Vamos, vamos, vamos. Otra vez. Otra vez. Uf. Menos mal que lo soluciono. Bien Johansson. Vamos, Luis. Wow, que pase, tío. Qué buena. Balón para que lasca. Sí, señor. Qué buen gol, tío. Pensé que se adelantaba el defensa. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos, que lo tenemos. Vamos, que lo tenemos. Minuto 62 ya. Puede haber falta... Bueno, me la como. Vamos, Hassan. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. Perfecto, perfecto. Se ha tirado muy bien para salvar el córner. Y al final saque de banda. Que, por lo que estoy viendo, no se le da demasiado bien. Aunque, basta para que lo diga. Que veréis, eh. Veréis. Veréis el saque de banda en qué queda. Algo va a pasar. Os lo digo yo. Vamos. Dios mío, que esas jugadas qué miedo dan en el pez, eh. Lo he visto, lo he visto. Vamos, Johansson. Buah, qué tirazo, qué bueno. Tira muy bien Johansson, eh. Me gusta mucho. Jugador muy aprovechable, de verdad. Vamos, Parker. Puede haber falta. Jugamos ahí. Metemos para Luis Le. Ya lo llamo hasta Luis Le, al tío. Vamos. Madre mía. Por favor. Que llegue el 3-0. Buah. Pensé que no llegaba. Qué bien Rodrigo Antonio. Sí, señor. Aquí me precipito. Tendría que haber dado una pequeña pausa. Él también. Y vamos a empezar. Para atacar. Lo mejor que podamos. Es que tenía el desmarque. Vamos allá. Vamos, Gelasca. Vamos, Gelasca. Nada. Vamos a seguir presionando. Que no la saque cómodo. Que yo creo que eso fastidia bastante. Vamos a ver si podemos recuperar con Santa Croce. Sí. Perfecto. Santa Croce. Gran fichaje también. Os lo recomiendo. Y ahora tengo pensado hacer otro vídeo de recomendaciones de fichajes. Ya sabéis que llevo un par de ellos. Vamos, vamos Temur. Muy atento. Bueno, me está saliendo todo bastante bien. Salgo aquel momento. Ya que ya os digo. Que era un poquitín crítico. La verdad que creo que he hecho un partido bastante completo. Contra un rival difícil, eh. Que tenía muy parecida a la puntuación. Conmigo. Que pase. Vamos, Luis Le. Bueno, qué parada el tío. Vamos, Parker. No, creo que va mía. Sí. Dios, qué parada me ha hecho a la vaselina. Podría haber tirado sin vaselina, la verdad, eh. Podría haber tirado sin vaselina. Pero bueno. Me decanté por ahí. Creía que era la mejor opción. Y al final, pues, el portero la saca. Pero me ha estado gustando mucho en el partido. El amigo Luis Le, eh. Buen pase para Johansson. Pero se me anticipa aquí el defensa. No, 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 no. No se anticipa la B. Dios, qué mal lo ha hecho. Vamos a aguantar. Bueno. Bueno, Hassan. Siempre dando el callo. Sí, señor. Buen pase. Bueno, bueno. Minuto va a dar ahora. Ahí está. El 85. Ahí lo tenéis. Uf, cómo me la ha comido. Bien. Bien, Santa Croce. Vamos, Johansson. Muy bien. Vamos a ponerla. Un poquito cerrado Johansson ahí. Bueno. No pasa nada. José Pedro. Johansson de nuevo. Vamos, Luis Le. Sí, señor. Tres a cero. Tres a cero. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si... Si no hay problemas para terminar el partido. Porque no me huele muy bien esto. Del contrario. Bueno, pues parece que sí. Parece que... Que es un jugador legal. Si pudiese dar... Estos... Estas valoraciones que se daban antes de Fair Play en el PES 2013 se la daría sin duda. Porque ha sido muy limpio en general. Vamos. Hay que ponerla. Bueno, bueno, bueno. Luis Leal. Madre mía. Cómo se anticipó ahí de cabeza. Para intentar firmar el cuarto. Y la verdad que estaba saliendo todo redondo. No nos vamos a engañar. Está en el añadido ya. Ahí va a sacar Nishikawa. Y... Vamos a ver si señala el final. Balón para Parker. Vamos, Parker. Ahora sí se va a terminar. Ahí está. 0-3. Bueno, grandísimo resultado. Grandísimo resultado. Ahí lo tenéis. Vamos a ver. 66% de posesión. 12 tiros. 8 entre los 3 palos. Bueno, centros 4. Él ha tenido 5, la verdad. Pero bueno. No ha tenido ocasiones. No ha tenido ninguna ocasión. Si estáis viendo las notas. El mejor Luis Leal. No me extraña. No me extraña nada. Y nada más. Espero que os haya gustado este live. Como siempre en descripción. El blog. Twitter y Google+. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.